En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mi a mí A ver si eso lo dicen algo mí BAM BICI BAM BAM BICI BIRIBIBAM BAM BICI BAM BAM BICI BIRIBIAM ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!